Hola a todos y mi familia es el novio de Redfield I will save you Así es, amigos que continuamos con un nuevo video para el canal Y bueno, continuamos en el capitulo número 4 con Chris Chris Redfield y Pierce Si no me lo recuerdo, en el capitulo anterior nos quedamos Porcibiendo a Ida Llegamos donde estaba Ida, pero no la capturamos aún Hoy creo que la vamos a capturar, quién sabe Veamos qué pasará hoy y pues nos queda un capitulo nada mas, osea este y un nada mas eh y salia a modos de armas eh, no mire que sale eso a ver esta Chris ahi, si porque se desmayo si muchas ahi tambien y esos Chris que? eh si no tengo balas estoy bien capitán es que es el depredador o que es eso? no levantes la cabeza nos tienen fijados tu es ese maldito depredador eh pero que haces alla? a ver estamos por alla vamos a correr que estan lejos todavia para disparar vale vale, eida eida o no, aida, ostia tremendo ostia que se convierte eh ay 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 et ok vamos a correr vamos a correr vamos a correr, acá ostia es mais 용でも muerto muerto muerto. muy agravistico me obligueron es que ahora es que 가져 a un punto de control Se desespera que no me... Si, me dieron Pero como había punto de concurso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, le van a ver ¿Qué hay en tu hogar? Tenemos que subir esas escaleras Rápido, que no escapen ¿Por dónde? Pero ahí ¡Hostia! ¿Este aquí? Son parecidos, pero... Como que son pulpos Hostia Sí, por acá Vamos desde acá, agarro No, el otro, el otro Hostia Sí, por acá El otro está Bueno, sí, sí, está abajo Nada Hostia Hostia ¡Tú, que me mata! Hostia Sí, es fuerte, sí A ver, quiero cubrirme Bueno Es que no tengo una arma que combinar No tengo para combinar No tengo para combinar Vamos a correr Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, como es Naruto ¡Piii! No se mueva la canción Casi me dan, casi me dan, casi me dan, casi me dan, casi me dan. Ah, mira. No, 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 no. El Pierce. El Pierce. No hace falta repetirlo. Empieza fuerte Pierce. Vamos en un barco. Hay un zoom. Voy a intentar. ¡Hostia! ¿Helicóptero atrás? Ahí hay que matar. Un helicóptero atrás, ¿verdad? ¡Hostia, hostia! Sí, ese helicóptero. Bueno, nada, yo creo. Corre, Chris, corre, Chris, corre, Chris, corre, Chris, corre, Chris, corre, Chris, corre, 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 corre. Corre que nos persigue. Bueno. Apenas vienes. Piers. Estoy en ello. Piers, apuérate. Vale. Para salir otra vez ahí, ¿no? Incrédulo. Ah, no, para salir. Vale, bajamos las escaleritas. Vamos. Ya, vámonos, ¿no? Mientras baja. Increíble. Ya se nos ocurrirá algo. Ese es nuestro trabajo. Tú y yo tenemos una misión que cumplir. ¿Entiendes? Sí. Entendido. Tal vez podamos volarlo. Vale. Vamos a volarlo. Vamos a volarlo. Qué lejito así. Hostia, un misil! Oye, Piers. Ha encontrado algo para encargarnos del mamparo. ¿Como llego? ¿Ah? Quítate, quítate. No, por aquí. A ver. Tengo que bajar primero. Sigo sin. Entonces... Por acá. Por acá, por acá, por acá. Vuelvo... Hostia... Voy a parar ya eh... Pero aguantan, que lo agreso... Espera, ese me lo llevo... Ay, no tengo... Cuchillo, chulo cuchillo... Y llega... Hostia... Perse... Cuidado Perse... Cuidado Perse... Para allá, para allá... ¿Cómo estás? Vale... Más muerto que muerto... Uno, uno... Voy para acá... Pero primero voy... Vamos para acá... Hostia... No tengo balas eh... No tengo balas... No tengo balas... Voy a comenzar... Mucho gusto... Vete casa... Vete casa... Vete casa... Siga, se quema eh... Siga, se quema... Vamos, vamos... Vamos... Creo que se está... Transformando... A ver... A ver... Voy a... Que si con una configuración aquí nada más... A ver... Creo que ahí está... Vale... A ver... Vámonos... Pero hay que llegar para allá, no? Piers... 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 Estoy en ello... Si... Si... He transformado ahí lo voy a dejar... Piers... 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 Hostia... ¿Qué pasa? Qué... Qué... Qué dice eso? Piers... ¿Estás bien? Puede mucho se cae... ¡Hostia! ¡Que tiene en su brasote! Que tiene su brazo que... Corre, corre, corre... Que viene un muero... ¿Puedo un arma ahí? ¿Puedo una arma ahí? abajo como yo como yo lo largo vale vale lo siempre lo más rápido que puedo no sé por qué va lento sin creer que me disparen como que me disparen y muera y me caiga es que no es lo más rápido que puedo ya me cansé de llenar a su primera rapida vale o sea que vienen muchos vamos 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 hostia A ver tú, por tu casa Por tu casa, a ver, vamos a faltar a otro con esto ¡Hostia! ¡Quieres! ¡Quieres, ayuda! Vale, creo que lo maté con esto Creo No, no lo maté Increíble que me maté yo mismo Me maté yo mismo, increíble ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez de acá! Bueno, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr Sigue avanzando, ya nos reuniremos El arma de ahí no sé cómo agarrarlo Creo que es muy horrible Esperemos Vale, lo ponemos rápido, lo ponemos No, no, ¿qué te dicen? Lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos ¡Hostia! ¡Eso me hace daño! ¡No, no! ¿Qué me estás diciendo? O sea, estoy aquí No puedo hacer nada más ¿En serio? ¿Estás diciendo en serio? Vamos, lo estoy poniendo lo más rápido que puedo, ¿eh? Lo más rápido que puedo Ese camión no de más no va a quedar rápido ya Porque ya me cansé ¡Ay, Dios mío! Como que me mates, ¿eh? ¿Por qué crees? Es que no sale el... ... ... ... Prestarle Es que no me tocó el otro lado Yo creo que es más fácil el otro lado Vamos a correr un poco Porque hay mucha gente acá A ver, ¿para tu casa? ¿Ha sido lo que digo? Vale ¿Me lo siento? Vale ¡Oh, sí! ¡Aquí hay! ¡Duke! ¡Ay! ¿El resto? ¿Y qué hago? Vamos, vamos, vamos ¡Pierce, ayúdame! ¡Pierce! 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 ¡Que me van a... ¡Que me van a... ¡Pierce, ayúdame! ¡Pierce, ayúdame! ¡Pierce, ayúdame! ¡Pierce, ayúdame! ¡Que me van a volver a matar, Pierce! ¡Que me van a volver a matar! ¡Ya me estará apuntando, Pierce! ¡Me estará apuntando! ¡Duke! ¡Madre, me faltaba poco! ¡Me faltaba poco! ¡Pierce, no olvides de nada! Estos aquí son un pantalones Así que vamos... Vamos a intentar matarlos Vale, están todos, ¿verdad? Vale, aquí va uno No hay más francos, ¿verdad? ¡Quita, quita, quita! Vale, muerto Ya, y si es que asco Este no es el trance de lo que sirve Vale, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Lo hago más rápido que puedo, lo más rápido que puedo, lo más rápido que puedo, lo más rápido que puedo hacerlo Dale, 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 no toparas el tío, porque si lo pierdas, espero que se camine, dale, dale. No me digas con los pechitos ahí, yo voy a ver. No vale. Jeje. Alfa, aquí central, los combates se extienden. Tienen que capturar a Adabu aún ahora. Recibió, diga a nuestros hombres que esperen. Pero es que eres arma. Voy a bajar aquí y voy a ver como auxilarlo. No quiero aceptar el motador muy mal, no sé si me lo voy a nadar en el motador. O creo que no voy a poder bajar otra vez. Espero que no voy a poder bajar otra vez. Aparte de él. ¿Dónde es? ¿Pero dónde es? Pensé que no por acá. Ah, tienes que leer ahí. Sí, jaja. No me avisa. Me cago en tu madre. Ay, Dios mío, ¿por qué? Mucho combate, ¿no? Creo que ya no somos bienvenidos. ¿Tú crees? Hay dos míos que no, que no llevan. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero ir por el arma de acá. Ahí hice el arma. No. No sabía. Franco. Ve con ojo. Esos enemigos son diferentes. Así que esto es lo mejorcito de Neo Umbrella, ¿eh? Ya, yo era buenísimo Franco, es bueno. ¡Hostia! ¿Tú qué? Sabía que era un Franco. Era para matar a esos de ahí. Vale, vale. Vale, vale. ¡Hostia! Vale. Eh, no tengo idea dónde ir. Vale. Ah, va, 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 va. Pero subí aquí nada más para ver el arma. ¿En serio? Sí, en serio? ¡Vale, vale! ¡P recordings! ¿Vale por acá? Vale, vale. Para abajo, позYN. Dime que estoy viendo bien. Dime que estoy viendo bien. Dime que estoy viendo bien. Ya. Estáis esperando. Dale, dale, dale al él. ¡ ¡Vamos a Chris! ¡Vamos a! Para,пara, para. Fierce, fuerte Fierce, como que me dispara en brisa y como que muera Y está, ¿qué te disparo? No sé si va, pero te dispara Fierce, Kip O sea, Fierce, si sabes Si sabes que esas explotan Ya que te quita Ay, no pasa, no pasa, ¿en serio que no puedes saltar eso? Vale, quitamos, quitamos Fierce, Fierce, Fierce 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 Vale, veamos ¿Sientes ya cómo se siente por tu cuerpo? Te estoy dando lo mismo que me diste a mí Simons Al principio tendrás miedo Pero tranquilo Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido Tú Y toda la gente Un planeta Puede que tú y tu familia hayáis dado forma al mundo tal y como lo conocen Eso creo que le dijo a Pero a partir de mañana Fierce a Simons, pero en la compañía de Leon, ¿no? Tiene que empezar a cambiar Ahorita me imagino que Leon está peleando con Con Simons, ¿no? Estoy en ello Me imagino ¿Qué es esto? Ahora me voy a No tengo No tengo rojos Estoy en ello Vale, veamos ¿Qué pasó ahorita? No tengo ni idea ¿Qué vamos a hacer? No sé ni cómo va a acabar ¿Qué? ¡Eh! ¡Pero esa! ¡Esa es diferente! ¡Esa! ¡Ada! ¡Alto! ¡Esa es diferente! ¡Esa es la verdadera! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Toma! ¡Hostia! ¡Uy! ¿Es un avión que se iba arrasando? ¡Hostia! ¿Es ese que se iba arrasando? ¿Qué? ¡Pues casa! ¡Pues casa! ¡Pues casa! ¡Ahora hay aranas! ¡Vamos aranas! ¡Pues ahora me tengo hit! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Unos, unos, unos! ¡Ahora hay arrasando! ¡Piers! ¡Apúrate! ¡Es que te tardas mucho! ¡Que te tardas mucho! ¡Piers! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Pierre! ¡Hostia! ¡No! ¡Ok! ¡Se me olvida que... ¡Ah! ¡Qué explotaba! O sea, la explosión del... ...el arma! ¡La explosión del... El otro... ... creo que veo como una arma guys. ¡Pu multiple! ¡ jóimě eso! Ah, está recarrando, ¿en serio? Uy, este rojo ¿El rojo o qué? Uy, que bien Madre Una plantita Para allá Creo que lo que hay, ¿qué hay? ¿Si hay cajitas, plantas, por algo? Ojalá, no sirve Agarre bien Tengo un municín ya Tengo un municín ya ¿Usted ve? ¿Para abrir? ¿Usted ve qué es eso? No, todo eso no sé siquiera he visto para qué sirve Vale ¿Aquí? Ahí, mira Esta herida Ahí está Para arriba, vamos Oye, esta es una chicaresa, ¿eh? Esta es una chicaresa Que la hace un bicho Pirce, vámonos Pirce, vámonos Mira, platita Lez OK Vale, agarramos todo esto, y pues nos vamos, vale, para allá, sí, para ver que hay que ir, pero estamos acá, y no me deja abrir esto, y ahora, teníamos que matar a todos allá, son demasiados, son demasiados, creo que voy a morir, creo que voy a morir, voy a morir con esto, pero, queese de todo, ufff, se adelante esto, creo que tengo que matar dos, quita, 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 fuerte, ¡Sapitan! ¡Vuelta, vuela! ¡Qué madre! ¡Sí, bueno pues! ¡Vuelta! ¡¿Pero dónde estás?! ¿Vieres? ¿Vieres? ¡Sapitan! ¡Mira! ¡Planta, planta, planta! ¡Planta esta! ¡Vuelta! ¡Y ya que me lo acabe! ¿Vale? ¿Se abre? ¿Ya que ya me lo acabe? Sí, me voy a espadar. De lo que... Quinto de las estrellas y me las acabo. ¡Vale! 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 ¿Vale más para acá? ¡Vale! 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 No me gustan Toma, deja acá abajo Leila Mira, osea, tu eres buena, yo no he sentido nada No, es que, esa es la barra Osea, porque no la ves a conseguir una vez así, explicas Así nos vamos a elegir los batons Digo, no sé... ¡Eres chido! Lo digo Pero bueno ¿Por qué? Lo lindo, ¿no? A ver... A ver... ¿Dónde vamos? Por allá... ... 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